Bueno, loquita, es que te quiero otra vez Y a Kurt también lo quiero Y a... Quiero tanta gente que prefiero nombrar dos Se acabó el vídeo Es que quería nombrar a los dos, ¿sabes? En el mismo vídeo y tal Y que sepáis que... Los quiero Y que el imbécil de mi hermano no para de estropear el vídeo Bueno, que te quiero, os quiero, mejor dicho Chao